Esta vez te presentamos La edición navideña de Disco Móvil Factor Mezclada por DJ Emerson Mezclada por DJ Emerson DJ Emerson suelta el beat Escuchas la edición navideña de Disco Móvil Factor La única y diferente DJ Emerson En las mezclas Tengo una borra de ló Tengo una borra de ló Y huevo junto al conmigo Y huevo junto al conmigo Y la borra no se me cae El mar tuviera tequila y los ríos tuvieran no Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Disco Móvil Factor El music El music DJ Emerson En vivo Tengo una borra de ló Tengo una borra de ló Tengo una borra de ló El mar El mestre El music Tengo una borra de ló Que contiene la padrilla Escuchas la edición navideña de Disco Móvil Factor Mezclada por DJ Emerson Disco Móvil Factor Contrátanos a los teléfonos 2359-5268 O al 7138-4356 Mejor la borra de lona y juego a tu cuerpo con ella Me borra y tiro puño y la borra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso y la borra no se me cae La borra no se me cae, la borra no se me cae La borra no se me cae, la borra no se me cae Estás escuchando la edición navideña 2013 de Disco Móvil Factor DJ Emerson Mezclando con estilo diferente Me gusta bailar bandando Empuja y busca problemas Me han dado mi garrotera Y la borra no se me cae Si me engancho en un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la borra no se me cae 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 Bueno, ¿cómo se va a caer? Si está pegada con colbón Así como se pega Armando Amor DJ Emerson En vivo En vivo Este es pa' que baile Guapo, Teresa y Raymundo Con todo el mundo Ay, 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 ay irtito mamá Feliz Navidad y un próspero año nuevo te desea Disco Mobile Factor Escuchas la edición navideña de Disco Mobile Factor Mezclada por DJ Emerson, LG Music, The Old School Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedor Ay vino crudito y amanecido Rudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Rudo y amanecido Rudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Recura vida tranquila Acabando con el tequila Mujeriego y amanecido Voy a beberme el mar y el río Búscanos en Facebook Como Disco Mobile Factor Enaranado, enaranado para la cruda el vino helado Enaranado, enaranado para la cruda el vino helado DJ Emerson en vivo En vivo Padre Aruseto La templorina Escuchas la edición navideña De Disco Mobile Factor Mestrada por DJ Emerson Sigue la magia musical Con el mato de la melodía DJ Emerson DJ Emerson Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy ya pilada la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Cuando llegó a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado LG Music Con el gallo mojado 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 Y al rato de estar en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo mira Niseto Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a sacar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Con el gallo mojado Con el gallo mojado Disco Mobile Factor Contrátanos a los teléfonos 23-59-5268 o al 71-38-4356 DJ Emerson mezclando con estilo diferente Escuchas la edición navideña de Disco Móvil Factor Mezclada por DJ Emerson DJ Emerson DJ Emerson El mago de la melodía De la melodía Disco Móvil Factor La única y diferente Disco Móvil Factor ¿Por qué? No me deja y yo sé por qué Será Que a ti te gusta y me dejo ver Disco Móvil Factor ¿Por qué? No me deja y yo sé por qué Será Que a ti te gusta y me dejo ver Me dice que es sabroso Y yo no sé por qué Será el merecumbe Que yo pueda ser sabroso Tú me dices negrito linda En los recos no me abandó Si me deja no se caer Si te gusta y me dejo ver El merecumbe Por DJ Emerson Te vas Te vas Y yo sé que vas a volver Porque A ti te gusta el merecumbe Ahí te vas Y yo sé que vas a volver Y yo sé que vas a volver A ti te gusta el merecumbe Me dice negrito linda Me dice que es sabroso Y yo sé por qué Será el merecumbe Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas ¡Ay! ¡Ay! Que agreguito ballero Que camina en la arena Va buscando la nena Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Disco Móvil Factor Contrátanos A los teléfonos 23 59 52 68 O al 71 38 4356 ¡Ay! ¡Venga! A ver Con las palmas al ritmo Todo el mundo con las palmas ¡Venga! ¡Eso! Que suene El sabor de los saxofones Ahora viene la canción DJ Emerson En vivo ¡Venga! No tengas pena Agárrala con las manos La pareja Agárrala 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 Eso Un cantito pa' atrás Como los cangrejitos De la playa ¡Venga, mano! ¡Eso! Viene esa trompeta Tilo María ¡Venga! ¡Venga! ¡Y! De nuevo, a ver, chiflando, chiflando, a ver DJ Emerson, en las mezclas Escuchas, la edición navideña de Disco Móvil Factor, mezclada por DJ Emerson Esta es, su orquesta San Vicente, para todo el salvador LG Music Ha inventado la gente, la computadora Que en pleno siglo XX, está de moda Te buscan un cariño, por computadora Una mujer bonita, encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica, que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una placa, en buena hora DJ Emerson, en vivo En vivo Disco Móvil Factor La única y diferente Disco Móvil Factor El sabor Del salvador DJ Emerson En las mezclas La gente La computadora Que en pleno siglo XX, está de moda Te buscan un cariño, por computadora Una mujer bonita, encantadora Computa, computa, computadora Busca de la chica Que me adora El music El music Disco Móvil Factor Contrátanos a los teléfonos 2359-5268 O al 7138-4356 CJ Emerson Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Escuchas, la edición navideña De Disco Móvil Factor Mezclada por DJ Emerson Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Caminé en las noches y no encuentro nada Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma DJ Emerson En las mezclas Oye, traicionero, aunque yo me muera Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Escuchas, la edición navideña Es, 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 es Escuchas, la edición navideña De Disco Móvil Factor La única y diferente DJ Emerson En las mezclas Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, trachonera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, robaré por tu alma Oye, trachonera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, robaré por tu alma Escuchas la edición navideña de Disco Mobile Factor Mezclada por DJ Emerson Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelvo a mirar El corazón que me para y me hace tiqui tiqui tiquita Disco Móvil Factor Contrátanos a los teléfonos 2359 5268 O al 7138 4356 CJ Emerson en vivo Micaela, Micaela ¿Por qué tú tienes alma mía? Micaela, Micaela ¿Por qué tú tienes alma mía? Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelvo a mirar El corazón se me para Y me hace tiqui, 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 tiquita Estás escuchando la edición navideña 2013 de Disco Móvil Factor Búscanos en Facebook como Disco Móvil Factor Disco Móvil Factor Contrátanos a los teléfonos 2359 5268 O al 7138 O al 7138 4356 DJ Emerson en vivo Búscanos en Facebook como Disco Móvil Factor Búscanos en Facebook como DJ Emerson en Salvador Esta es una producción oficial de LG Music DJ Emerson DJ Emerson Búscanos en Facebook como Allahu Díaz